Estamos arrancando a esta hora con lo que es el avance informativo para el día de hoy jueves 21 de diciembre Venezuela el espíritu de la navidad bueno esperando vaya entrado en todos los hogares a nivel nacional estaremos explotando hoy alto como un cohete Venezuela con la orientación a los animalitos jueves 21 de diciembre estaremos consiguiendo en grande con la orientación por supuesto ya la guía de los animalitos la tenemos complementada finiquitada y lista para que usted la obtenga en este momento enviando la palabra loto enviando la palabra granja enviando la palabra selva a la 1224 tema inicial loto activo Venezuela en el día de ayer bueno la información exclusiva de la 1224 en la palabra loto no se nos dio pero allí siguen respondiendo los regalos Venezuela el alacrán y la rana ambas informaciones se dieron derechitas y por supuesto el pueblo consiguió porque si los regalos se están dando la gente tiene que estar consiguiendo al menos que usted mismo lo impida porque los regalos muy importante para que usted los tome en cuenta día tras día así que para el día de hoy jueves Venezuela ya la información está montada invitándolos a que envíe la palabra loto 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 al código 1224 para que se lleve las tres informaciones más fijas del día de hoy lo más fijo hoy bueno es para que usted juegue cargado para que dispare allí a quemarropa Venezuela jugada machota en esta palabra loto en el día de hoy lo que es lo más fijo que usted se lo lleva desde ya enviando la palabra loto al código 1224 va por la serie del 10 al 19 echar a candela esta información así que bueno también se llevan el especial y se llevan el explosivo que va por la serie del 20 al 29 así que envíe la palabra loto al código 1224 los tres mamonazos disculpen ya confirmados en loto activo y vamos todos volcados con esta información hoy bueno vamos para adelante Venezuela para adelante y sin agarrar impulso la información hoy sin duda alguna que es una de las asesorías más fijas de toda la semana y usted bueno esperando no la riegue para que no la vayan a estar allí trancando envíe la palabra loto a la 1224 y se llevan la gran movida del día de hoy los regalos caballo tigre y león nos metemos ahora con lo que es la información en la granja millonaria bueno en el día de ayer en la granja millonaria no tuvimos la suerte esperada no se nos dieron las cosas fíjense que ni siquiera uno de los regalos se nos dio y la jugada exclusiva bueno tampoco no pudo responder la asesoría estuvimos completamente cruzados allí con la asesoría pero hoy vamos al desquite hoy venimos con un cuchillo en la boca venimos con las pilas bien recargadas Venezuela en la granja millonaria así que los invito a que envíe la palabra granja al código 1224 nos movimos durísimo para hoy Venezuela los maracuchos estarán matando la liga seguro porque allá en el sur y en maracaibo en bachaquero en lo que es menegrande los puertos de altagracia en toda la región zuliana ciudad ojeda lagunillas como juegan la granja millonaria hoy nada más tenemos 100 cupos disponibles envíe la palabra granja a la 1224 y no se va a lamentar Venezuela hoy estaremos llenando de satisfacción a todos los que envíen en este momento la palabra granja al código 1224 no coman cuento no coman tubo que hoy vamos hasta la severenda boca Venezuela hasta la metra con esta orientación así que envíe la palabra granja al código 1224 los regalos para hoy gato camello y el carnero Venezuela y por último con lo que es la información de los animalitos bueno comentándoles que ya tenemos activada la asesoría en lotoselva qué clase de jornada la del día de ayer miércoles Venezuela donde matamos en grande con la cebra que se lo dije claramente es lo más fijo del día y a qué hora salió en el primer sorteo 9 AM de la mañana bueno qué asesoría tan cachúa que se dio en el primer sorteo y estábamos clarito Venezuela la vista clara la jornada bueno a nuestro favor y ayer respondió y también ganamos con el burro así que para el día de hoy la asesoría bueno allí con bastante fuerza ayer les decía que veníamos con las pilas recargadas y hoy mantenemos esa tónica Venezuela mantenemos esa ruta ganadora así que envíe la palabra selva 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 a la 1224 hoy el tanque de gasolina va full equipo full 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 hasta la metra en lo que es lotoselva así que envíe la palabra selva al código 1224 no juegan carrito estas tres informaciones vamos súper restiado con esta movida grande que les tengo confirmada en el lotoselva así que hoy seguro seguimos tirando cohetes con las precisas que manejo confirmadas allí y que usted se las lleve enviando la palabra selva al código 1224 los regalos para hoy paloma 100 pies y ardilla a muchos seguro que por allí les encanta la paloma ese regalo cada vez que lo damos bueno gozan un puyero así que paloma 100 pies ardilla son los regalos para el día de hoy ante ir con la información deportiva tengo que agradecer a todos los que nos sintonizan a nivel nacional ayer implementamos un récord en youtube por acá más de cuatro mil usuarios nos sintonizaron bueno visualizaron y escucharon nuestro avance informativo primera vez que llegamos a ese punto tan alto y mil gracias a todos ustedes son pocos los minutos que ustedes se van a tomar siempre para escucharme y no para escucharme hablar allí pendejada ni tontería no dando buena orientación como siempre es nuestra visión es nuestro objetivo para que usted siempre esté bien asesorado y no que cuando vaya a la agencia de lotería a jugar sus animalitos no sabe qué jugar entonces de repente consigue al vecino y le pregunta qué te gusta a ti el vecino le dice bueno me gusta el gato y de repente sale la agigrafa bueno sale y pica y pica lejísimo no usted va a la agencia de lotería y ya va asesorado con nuestra información así que mil gracias a todos los que nos sintonizaron en el día de ayer y los que nos están sintonizando en el día de hoy más de cuatro mil usuarios nos sintonizaron ayer así que eso me llena de satisfacción de alegría de felicidad porque sabemos que estamos haciendo bien el trabajo por eso es que yo siempre les digo dele me gusta suscríbase abajo dele a la campanita para que este avance informativo le llegue a muchos más usuarios a nivel nacional nos metemos ahora en el ámbito deportivo rapidito en eso ya culminando con nuestro avance informativo la nba hoy con solamente cinco choques venezuela jornada bonita jornada que me gusta una bola y por supuesto ya la información está activada invitándolos a que envíe la etiqueta nba al código 12 24 para que se lleven el parlay fijo el parlay fijo hoy bueno sin duda alguna que luce espectacular para recoger completo incluye también la jugada sorpresa para que hagamos allí la maldad completa en el día de hoy vamos bien montados así que envíe nba a la 12 24 el regalo para hoy san antonio run line venezuela en el hockey sobre hielo también activada la asesoría usted se la lleva y ya conoce cómo llevarse la asesoría la información enviando nhl al código 12 24 y jueves bueno el hockey con una tanda de 10 encuentros nos jugamos la vida ojo hay una alta de deprave por cierto el parlay fijo luce grandotote para hoy en el hockey bonito y ganador también luce así que envíe nhl a la 12 24 el regalo para hoy los ángeles king run line venezuela me gusta como el regalo en el hockey sobre hielo y la palabra directa ya para culminar el avance informativo también se encuentra completamente activada disponible para que usted se la lleve desde ya tremenda herida le estaremos haciendo a los banqueros en el día de hoy con esta mega directa esta jugada por derecho que bueno luce como un tanque de guerra muchos se preguntarán cómo es cómo es eso como como un tanque de guerra cómo luce de esa manera bueno imponente imparable y avasalla y avasallante esta jugada así que envíe la palabra directa al código 12 24 es un run line en la nba para ponerle allí sabor y picante a la jornada del día de hoy basta la metra y es un equipo que anda matón anda matón venezuela y hoy es un tiro al piso así que envíe la palabra directa al código 12 24 bueno ya despidiéndome agradeciéndole nuevamente por la atención que siempre nos prestan día a día semana tras semana mes tras mes siempre pendiente de nuestra de nuestra información y de nuestros avances informativos así que me despido feliz día jueves para todos